Este 2022 fue un año positivo para la parroquia San Isidro Labrador, pues se lograron metas y hasta se superaron con los ingresos. Los festejos patronales que se llevaron a cabo en mayo anterior generaron ingresos por 149 millones de colones y gastos por 58 millones de colones, por lo que tuvieron ganancias por 91 millones de colones. Según el informe de resultados suministrados por la parroquia, estos fueron los principales ingresos. En el caso de la cocina, 28 millones de colones. Ciudad Mágica, 23 millones y medio de colones. Venta de acciones, 12 millones 781 mil colones. Reinado, 12 millones 811 mil colones. Subasta, 14 millones 585 mil colones. El tope generó 2 millones 989 mil colones. Y en donaciones se recibieron 1 millón 838 mil colones, esto como parte de los principales ingresos. Pero también se tuvieron salidas importantes. Por ejemplo, para los conciertos se tuvieron que destinar más de 5 millones de colones, los cuales eran gratuitos para la población. Los números son muy positivos, se rompieron récord de ingresos y bueno, también de salida, ¿verdad? Porque se hicieron algunas inversiones. Algunos de los gastos que se registran, pues quedaron como inversión, ¿verdad? Pero sí fueron números muy bonitos. Por ejemplo, tuvimos 149 millones 626 mil 145 de ingresos globales. Sí hubieron salidas por 58 millones 28 mil 598 y una utilidad neta de 91 millones 597 mil 546. Esos son los ingresos que tuvieron las diferentes actividades. Hay algunas actividades que se hacen que solamente es pérdida, ¿verdad? No tanto pérdida, sino inversión. Por ejemplo, todos los conciertos que se hicieron. En los conciertos no se cobra entrada y es solamente un atractivo. Días atrás, por medio de una eucaristía, se brindó este informe de resultados. Recientemente se hizo una eucaristía el jueves pasado, el 16 de este mes, en agradecimiento. Y quizás se mencionó a todas las personas, pero yo quiero mencionar un segmento que creo yo, creo yo que se quedó por fuera. Y es el que venía constantemente a comer y hacer uso de la cocina. Ese segmento que son miles de personas las que vinieron, que hacían fila ahí esperando para ser servidos. Todas esas personas que venían, tal vez no a trabajar, pero sí durante los 10 días son personas que venían a desayunar, que venían a almorzar, que venían incluso a cenar. Y que venían también a divertirse, a jugar bingo y a todo lo demás. A esas personas que vinieron una o dos veces o tres veces, mi eterno agradecimiento porque la verdad que sí se identificaron con estas fiestas. Ahora Rodríguez, quien tiene experiencia en administración de empresas, está colaborando con la diócesis, por lo que esperan que los ingresos que llegan sean invertidos de la mejor manera. No vamos a hacer inversiones antojadizas. Si yo quiero hablar de periodismo, seguramente la llamo usted. Entonces si vamos a hablar de arquitectura, llamo a arquitecto. Si voy a hablar de diseño, llamo a un diseñador. Si voy a hablar de una planta estructural, voy a hablar con un ingeniero. Pero es gente que sepa, si voy a hablar de liturgia, pues buscar en liturgia. Eso es lo que queremos, rescatar que esta nueva capilla de la que hablaba el padre se invierta ahí. Es una capilla de verdad, digna de ser de catedral. Esa es la cátedra del obispo y es lo que queremos resaltar. No porque sea la cátedra del obispo, sino que es el centro de toda la diócesis. Pero no queremos exportar culturas. Queremos rescatar la idiosincrasia de Pérez Celedón de esta catedral, no hacer ocurrencias. Verdad que eso es lo que más duele en el tiempo, porque el tiempo cobra y ahora tenemos que dar mantenimiento a una infraestructura sumamente cara, sumamente cara. Las pinturas que se utilicen, todo lo que se debe utilizar, hay tres arquitectos que están cotizando los trabajos del cielo raso, los trabajos de hacer un levantamiento arquitectónico de lo que es catedral. Y que las inversiones que se vayan a hacer sean consensuadas. O sea, yo no puedo imponer un criterio, en primer lugar, que no lo conozco y en segundo lugar, porque para eso están los técnicos que nos dirán. Pero que sí, que sea consensuado y que si vamos a hacer una inversión, que por lo menos, que por lo menos sea la mayoría el que lo conozca y que la mayoría esté de acuerdo. En la parroquia se mostraron agradecidos con la población por el apoyo brindado.